Buenos días amigos, vamos a partir un lomito de una ternera hembra asturiana que tenemos aquí, que acabamos de huesar. Es de un animalito que pesa 115 kilos la media en canal, pequeñito, tierno. Y como vemos, le hemos quitado como siempre esta primera capa que suele ser muy seca. Entonces le quitamos esto. Y vamos a hacer los filetillos para un menú especial, de un tamaño más o menos normal. De ración, un queso de un dedito. ¡Qué maravilla! Fijaros la calidad de esta carne, a pesar de no tener grasa, la textura y la ternura de esa carne. Cinco, seis, siete, ocho. Solo marcar y pulsar, con un par de toques. Tan fácil como esto. Ahora, ya es una parte un poco más estrecha y con un solo golpe de cuchillo. Algunos me dirán, con la media luna queda más elegante. Fijaros, con un solo golpe de cuchillo, con nuestra herramienta de hierro, como dicen algunos amigos míos. Y hasta aquí puedo leer. Bueno, y aquí tenemos ya colocados esta auténtica maravilla, perfectamente alineados. Es una auténtica exquisitez de carne, de ternera, hembra asturiana de los valles. Fantástica. Y del grosor perfecto y normal. Y aquí terminamos este pequeño vídeo, para mostrar esta carne de altísima calidad. Un saludo para todos. Un saludo para todos.